¿No estáis un poco cansados de que cuando decís el ordenador que queréis comprar las piezas y tal siempre hay algún listillo o tonto de los cojones que siempre salta con alguna de estas tonterías? Pues yo le metería esta tarjeta gráfica más potente porque la que estás exponiendo no es demasiado potente Yo le metería más rana a esto porque te vas a quedar corto Hostia, yo cambiaría el disco duro Hostia, yo cambiaría el sistema de refrigeración porque me parece que ese que has elegido no es el correcto Hostia, yo la fuente de alimentación me metería esta porque la que has comprado no es tan buena y no cumple los requisitos Hostia, yo le pondría este o la otra Hostia, hostia, hostia ¿No? Ya está bien, coño Esta gente no se para a pensar realmente ¿Para qué va a utilizar el ordenador esa persona en cuestión? ¿No se paran a pensar en la disponibilidad económica que tiene cada uno? Y esto se resume de una manera muy simple Si realmente no os recomendáis esas cosas, ¿por qué coño no nos compráis vosotros las piezas? ¿Qué os pensáis? ¿Que todo el mundo está forrado? Han de irse a tomar por cul... ¿Qué hago en la hostia suprema ya, coño? Dejad que la gente se compre lo que buenamente pueda con su dinero y meteros vosotros más en lo vuestro, ¿vale? Que estáis mejor.